Marta Riesco sale a dar explicaciones. ¿Y por qué está dando explicaciones? Bueno, en el vídeo anterior a este os he puesto cómo Marta Riesco, bueno, podríamos decir que ha humillado a su ex amiga Nuria porque Marta Riesco acudió a un super evento en el cual Nuria estaba trabajando de camarera. Mucha gente ha interpretado lo que ha hecho en sus redes sociales como una humillación hacia Nuria. Ahora os lo pondré, pues si acaso no lo habéis visto. Y Marta ha salido a dar explicaciones. Las explicaciones que ha dado son bastante peregrinas, podríamos decir, con zascas incluidos hacia su amiga. Como os digo, ahora lo veremos todo, pero esto está ardiendo en redes. Marta Riesco yo creo que se ha dado cuenta, no de su error, sino de la repercusión que ha tenido. Y como os digo, ha salido a dar explicaciones. Yo a Marta no le deseo ningún mal, ojalá le vaya bien en todo, por supuesto, pero creo que debe aterrizar un poquito y pensar que no a todo el mundo nos llaman la atención los eventos de los influencers. Es más, yo creo que debería aterrizar un poquito y darse cuenta que triunfar en la vida, lo que ella considera triunfar en la vida, no es ir a eventos donde se supone que hay gente top y todas esas cosas de purpurina que a mí por lo menos no me llaman nada la atención. Vamos a comenzar, si os parece bien. Aquí están las explicaciones de Marta, pero primero os voy a poner la secuencia. Lógicamente os tengo que poner primero la secuencia para que lo tengáis todo. Uy, se me ha ido. He estado aquí en el Indio, ¿vale? Aquí vais a tener la secuencia completa de lo que ha sucedido. Ya os digo que la gente está bastante mosqueada con Marta Riesco y es que ha sucedido lo siguiente. Aquí están los camareros pasando y efectivamente una de ellas es Nuria. Nuria está con un plato trabajando la muchacha ganándose el pan. Y esto es lo que ha puesto Marta Riesco y de repente me encuentro a una gran actriz en el evento. ¿La reconocéis? Como diciendo que es una actriz fracasada que solo trabaja de camarera. Que bien acompañada estoy de mis amigas preciosas, Georgiana, mi Cris. Y la sorpresa es que hay otra amiga aquí que no contaba yo con ella, una ex amiga. Luego aquí la amiga traidora es here, mi vida es un circo, burlándose como mostrando a sus amigas glamurosas. Y a Nuria, a mí es que me vais a respetar, pero a mí es que ese tipo de personas no me llaman mucho la atención. Y menos cuando están teniendo actitudes como esta. Bueno, aquí vuelve a pasar con una pizza y se cachondea de ella. Esto es una realidad, escucha lo que dice. ¡Qué pizza tiene la pizza! Se está cachondeando de ella y está humillándola en sus redes sociales con 190.000 suscriptores. Esto es una realidad, Marta. No sé si estarás viendo este vídeo. Yo entiendo que te arrepientas ahora y quieras dar las siguientes explicaciones. En primer lugar, gracias al restaurante Leonardo de la Finca por esa invitación tan increíble. Me ha encantado. Y a la agencia de comunicación, de verdad, gracias. Lo he disfrutado, os recomiendo muchísimo el restaurante, os recomiendo muchísimo la comida porque estaba espectacular. Y me ha encantado la inauguración, encontrarme con un montón de gente del mundillo, del periodismo y de las redes. Y la verdad es que me lo he pasado muy bien. Eso por un lado. Y por otro lado, también vengo muy feliz porque he visto que una persona que me ha hecho muchísimo daño, como sabéis, que la he tenido en mi casa durmiendo, que ha sido una amiga para mí. Perdón que os corte. Son cinco segundos. Quiero recordaros que tenéis en la caja de comentarios nuestro grupo de WhatsApp para cuando YouTube no notifica. Este grupo es totalmente gratuito. Simplemente donde pone grupo le pincháis, os lleva a esta pantalla y aquí abajo veis que pone descargar. No hay que descargar nada. Simplemente le tenéis que dar a ver canal, le dais a seguir y entráis en el grupo de WhatsApp de Hablando Claro. Pero nadie puede ver vuestro número. Vuestro número es totalmente privado. Simplemente aquí os notifico por si YouTube, bueno, pues nos anuncia mis vídeos. Gracias y continuamos. En los comentarios, grupo, vamos. Que le haya ayudado en todo lo que podía y más. Sabéis que, bueno, que se dedicó a ganar dinerito de un día para otro hablando de mí, diciendo unas barbaridades increíbles, contando intimidades de la relación de amistad que tuvimos. No habría que yo sepa, Marta, no ha ganado ni un duro. No habría que yo sepa, Marta, no ha ganado ni un duro. No ha salido en ninguna exclusiva, no ha salido en ningún sitio cobrando. A mi canal vino, no cobro ni un duro la muchacha. Y no sé por qué dices esto. O sea, yo entiendo que aquí te has dado cuenta que las redes sociales se te han echado encima por haber humillado a la muchacha con esas imágenes y ese cachondeo. Y te tienes que justificar, pero es que no mientas, no gano dinero. Sí, bueno, en fin, ha hecho muchísimas cosas que además no sabéis cómo ha acabado esa película, pero bueno, ya os digo que la gente es como muy valiente de primeras, pero luego no lo es. Porque al final sabe que las cosas que se dicen tienen consecuencias. Entonces, vengo contenta porque he visto que esa persona, que en un día fue mi amiga, unos años fue mi amiga, y después fue simplemente una traidora. He visto que está trabajando en un trabajo digno y lo aplaudo de verdad, porque eso sí que es ganarse la vida. Marta, ahora tienes que decir que es un trabajo digno porque en el vídeo que hemos visto anteriormente te estabas cachondeando de que ella trabajase de camarera diciéndolo de que mira la gran actriz donde está. Lo has hecho. Yo entiendo, para ser justos, yo quiero pensar que no humillas a los camareros, sino que te querías como vengar, entre comillas, de tu amiga, pues dejándola de menos. Pero, ¿qué pasa? Que esa actitud que has mostrado, aun pensando que fuese así, demuestra que tienes una altidez impresionante y te crees que por ir a eventos seré superior a los demás, Marta. Es que tienes que dar unas disculpas sinceras. Es que esto no lo son. Trabajando y no hablando de la que fue tu amiga y contando intimidades de amistad por X dinero. Que no cobró dinero la muchacha, que no cobró dinero, que no dio exclusivas, que lo de que filtrasteis de que estaba hablando con revistas tal, era mentira. Las revistas se pusieron en contacto con ella y ella dijo que no. No ella con las revistas. Os lo han contado al revés. Pues estoy contenta porque yo creo que por lo menos ella o ha reflexionado o ya no interesa, porque creo que después de cuatro entrevistas que dio en YouTube, pues por lo que sé, ya no interesaba nada más. Pero me alegra de que haya retomado su profesión, su trabajo y sinceramente la he visto. Sabéis que cuando vamos a los eventos nos dicen que grabemos los eventos y la he grabado y he pensado, madre mía, o sea, con el daño que me has hecho, con el daño que me has hecho y te tengo aquí enfrente ahora. Y es que encima no tengo ganas ni de decirte nada. Pero ¿cómo que no? Pero si lo hemos visto como la has grabado, la has puesto lo de actriz, luego ha pasado la muchacha con la pizza. ¡Hola esa pizza! Como para cachondearte de ella, Marta. Lo que estás haciendo aquí es manipular, diciendo hoy con el daño que me ha hecho para que la gente diga, ¡ay! La hizo mucho daño, la hizo mucho daño, está justificado lo que ha hecho en sus redes. Estás haciendo eso, Marta, por Dios. Pide unas disculpas sinceras. Ya está, te has venido arriba a las redes sociales, ¿sabes cómo son? Que todos lo miran y te lo han puesto. O sea, realmente no tengo ganas de decirte nada más que te perdono y que ojalá recibas lo mismo que has dado en la vida. Y ojalá que tú te puedas perdonar por lo que hiciste, porque yo sé que en el fondo la gente no puede ser tan mala. O sea, yo de verdad pienso que la gente no puede ser tan mala. Y que el hecho de traicionar a una amiga en su peor momento encima, porque recordamos cómo estaba yo hace un par de meses, que no estaba en la terraza ni en el ático, hace un par de meses estaba en el subsuelo, que me acababa de pasar, en fin, tantas y tantas cosas. Y fue el momento en el que ella me traicionó y en el que ella dio esas entrevistas hablando unas cosas que, en fin, no quiero ni pensar. Es que luego voy a, yo creo que luego voy a resumir la entrevista porque la muchacha en ningún momento dijo nada para denigrarte ni nada negativo. O sea, contó su experiencia, contó su punto de vista, enseñó pruebas de todo lo que estaba contando, pidió disculpas. Perdón, es que estoy, que cogió frío, pero pidió disculpas en los momentos en los que lo tenía que pedir y ya está. Y lo hizo gratis. O sea, no cobró. Entonces, esto te lo estás inventando. Pero estoy contenta, primero, por mi actitud. Segundo, porque además yo también he estado allí con mi madre, que es la persona que me ha visto sufrir. Una persona que también con ella se ha portado increíble y ha visto lo que ha hecho. Entonces, estoy contenta por el comportamiento que hemos tenido y de verdad que estoy contenta por ella y que se dedique a algo que realmente no implique hacer daño a otras personas. Que se dedique a ser actriz, que ojalá su carrera como actriz siga para arriba y que le vaya bonito o no. Hiper bonito. Porque lo mejor que hay en la vida es desear bien para que a ti te pasen cosas buenas. Y cuando deseas mal y haces el mal, te pasan cosas malas. Y yo, a ella incluso, a pesar de todo lo que me ha hecho, que se ha coronado, se ha coronado, a pesar de todo lo que me ha hecho, lo único que le deseo es la mayor felicidad. Y desde aquí, mi enhorabuena, porque tienes un trabajo digno, tienes un trabajo maravilloso. Marta, estás siendo una cínica impresionante porque la gente se te ha echado encima por denigrar a otra persona. Bueno, denigrar, ya me entendés. Por señalar, humillar, reírte de una persona porque trabaja de camarera en un evento a la que tú asistes como superstar. Y se te ha echado a la gente encima en redes. Y se te han ido suscriptores de tu canal de Instagram. Entonces tú tienes que justificar esta acción con lo que estás diciendo de trabajo digno, no sé qué, no sé cuántos, cuando todos hemos visto las imágenes, Marta. Entiendo que tengas que dar explicaciones pues porque, oye, te has equivocado, un error lo tiene cualquiera y tú tienes que justificar esto, lo entiendo. Pero, hombre, es que el nivel de cinismo, Marta, es impresionante. O sea, es que da otro tipo de disculpas. Es que es increíble. Voy a dejar aquí el vídeo. Deciros que tenéis el grupo de WhatsApp en los comentarios. En los comentarios tenéis el grupo de WhatsApp que es totalmente gratuito y desde ahí os aviso de los vídeos. Simplemente tenéis que pinchar en el enlace. Cuando os salga la siguiente página dais ver canal. No descarguéis nada. Ver canal. Y desde ver canal os dais a unir. Y ya estáis en el grupo de WhatsApp. Lo tenéis en los comentarios fijado. Os mando un beso enorme y un saludito.